Bueno, hacer este proyecto, sobre todo en un contexto tan adverso como es el que estamos transitando, la verdad que fue un gran desafío, pero creo que todos y todas los que formamos parte de este audiovisual hemos puesto lo mejor de nosotros, levantándonos muy muy temprano a la mañana, yéndonos muy tarde, aprendiendo a maquillarnos, bueno, consiguiendo todos los elementos, toda la utilería, el vestuario, bueno, la verdad es que ha sido una gran aventura. Gracias. 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 Gracias.